¿Qué es el Frente Sandinista? Hay un centenar de jóvenes con una idea sólida y un espíritu inclaudicado. Hay un centenar de jóvenes con una idea sólida y un espíritu inclaudicado. Era el corazón del tanto, que en su fiel dura el dono repicaban convocando. A la unidad y el amor, Germán Tomárez llamando. A la unidad y el amor, Germán Tomárez llamando. Un 24 de mayo, su pecho se estremeció. Y la tierra se bobiara, su sangre dulce empapó. El tanto con su mirada, prendió nuestra cordillera. Y los ríos arrastraron, el fuego de sus arterias. Y los ríos arrastraron, el fuego de sus arterias. La inplacable, dulce y violenta. La nueva que el panació. Y la cólera del pueblo. Y ahora que las madrugadas de julio son diferentes. Es que en toda nuestra patria, viejo pan, yo estás presente.